Música Como año y medio A mi viejo A mi viejo que le digo Él los Los trabaja, los hace, los forma Y yo nomás los pinto, los decoro Nos acoplamos ¿Cuánto es largo y al hacer algo así? Este Se lleva este Casi un día Si un día y luego Este en pintura se va como Como un litro y medio En cada Este sillón ¿Cuánto es el color que va a hacer? 1400 Si, la mesa va negra Y luego el El otro asiento es morado O depende de la persona que los Quiere llevar Les Si, me dice que color para combinarlos ¿Y aquí los venden nada más? No, nada más aquí Lo que va pasando así Y estos también son para Este, para el jardín Este Se pone la planta Y eso le sirve como base así Para los jardines A los dos ¿Con acetitas chicas? Si, estos son jarrones Si, sabe que hacemos unos grandes De llanta Este de camión Pero tienen que ser Llanta nylon Para poderlo Este Si, formar Este trabajo está hecho Con puro material De llanta reciclable Los señores van por ellos Al tiradero municipal Y bueno Pues realizan Lo que es este tipo de trabajo Con pura llanta Desde lo que es el respaldo El asiento Todo absolutamente Está hecho de llanta ¿De dónde se le ocurrió Señor La idea de De trabajar la llanta Así De repente La necesidad ¿Los hizo cómo? Pero la imaginación ¿No también para? Si, pues Le piensa a uno en la noche A ver cómo La va a hacer uno Dije Ahora en que el oso Dije Pues vamos a hacer Vamos a hacer figuras De llantas Vamos a hacer pinos también De llantas Pinos ¿Pinos? Sí ¿No los han hecho antes? No Ya los tengo en la mente Es una llanta grande Y la otra ¿Cómo? Más chica Y la otra Más chica Y la otra ¿Cómo? Acabas haciendo como un cono Y lo vamos a hacer Con 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 De esos de la cerveza Van a hacer las esferas ¿Verdad? Sí De las tapaderas Con las botes de Con el Con el fondo De los botes de la cerveza ¿Verdad para navidad? Sí Ahora para ver si la gente las lleva Aquí todo va a ser un gallo Mire Ese va a ser un gallo Mire Aquí ya no me lo voy a cortar Estos Estos tres Y ya voy a colgar Para abajo Se va Le va a hacer aquí El pico Mire Se dobla aquí Pero la llanta va volteada Hay que voltearla Para que se espance Para que quede pachoncito El gallo Y luego ya se dobla aquí Este aquí Y el piquito Y luego la cresta Y luego abajo Las barbillas del gallo ¿Cuánto se venden más o menos? ¿Doscientos? 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 Porque primero Tiene uno que hacer La rueda Segundo Tiene que cortar Uno ¿Doscientos? 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 La idea o la capacidad mental Para hacer esto ¿Doscientos? 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 Gracias por ver el video